El sonido sonero Llegó, llegó la cuchara Antes de que lleguen los de Colombia Llegó la cuchara, dice así Así le decían a un tipo Que era tremendo totón Por no tener cualidades Le decían cómelón Dame la cuchara para comer Dame la cuchara para comer Así le decían a un tipo Que era tremendo totón Por no tener cualidades Le decían cómelón La pincha cuchara Dice Que está para una amiga la terca No te escuchará No juegue No te escuchará Anda oye La mío cómelón No juegue No te escuchará Cómelón Cómelón Huelvo un turno del amor Del Efer Venga sabroso Saludos para Para el pequeño Emanuel Sí señor Venga la cuchara Está para el fantomas Y para la terca La aferrada De Brooklyn Aquí está para mi amigo Luis Rodríguez Vienen de Cautispec Barrio Alto El vero mero de Nereida Weewee Ahí va Saludos esta mañana para Producciones Moy Rico que bonito Y está para R.A. Y ya está con nosotros R.A. También para la señora Dulce Mía Y para Sonido Tejano También para Producciones Moy Para mi compa el Traus Ya regresó el Traus Y esto es para mi compachito Tiquito Luco Venga la cuchara Venga la cuchara Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!